Y nuevo éxito para un deportista sevillano que no tiene límites. José Manuel Vargas, después de proclamarse campeón de España de baloncesto en silla de ruedas y también de halterofilia, ahora ha debutado en otra disciplina, el fisioculturismo. En el campeonato celebrado en Alicante se ha estrenado una nueva categoría para deportistas en silla y José Manuel Vargas logró dos medallas de plata. Excelente debut de la mano de su entrenadora, de Verónica Gallego, campeona del mundo de fitness. El año próximo va a intentar cumplir su reto, el ciflete de títulos nacionales en deportes diferentes. El año próximo va a intentar cumplir su reto, el ciflete de títulos nacionales en deportes diferentes.